Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de José Madero Y si, como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a una entrevista que le hicieron, así que veamos Con barba, y ese pelo rulito, no sabía que tenía rulitos, amo Creo que Pepe Madero es una persona muy oscura en su esencia, soy una persona que mi creatividad O mi talento, por decirle algo así, sale mucho más real y mucho más con más alma Cuando estoy o triste o, no sé, deprimido Cuando estoy en un momento oscuro en mi vida es cuando me hago más productivo en cuestión artístico Y pues la verdad me gusta mucho, pues todos los géneros, tanto de películas como de literatura Así que tengan ese elemento oscuro, macabro Wow, literal que sí, por sus canciones obviamente ya sabemos que sí Que tiende a ir al oscuro, a la, tipo, te hace rebuscar sus temas, ¿no? Porque él tal vez lo pinta de una cosa y toda la gente opina distinto, ¿no? Y está bueno eso Y no lo puedo creer Pepe, así, o sea, igual le queda lindo, pero ahora me gusta más Hice una canción al respecto, está en este disco Noche Pero también no habla, no relata los sucedidos Es más como que una consecuencia o lo que yo pienso que es una repercusión social Sobre lo que pasó en esa masacre, ¿no? Como nosotros como sociedad tomamos esos eventos y queremos ser parte de él Pero a lo que más llegamos es a poner un tuit de solidaridad o mis oraciones están con las familias Se comienza el año con el pie derecho Pero pues ese lanzamiento y ya, no estoy haciendo, no le estoy haciendo mucha promoción a ese sencillo No porque no sea importante, sino porque va más enfocado a plataformas digitales Como que puede ser una nueva, no sé, un nuevo enfoque Y luego viene en mayo la gira por Estados Unidos Que son como 12 fechas, 15 fechas, no recuerdo bien Y así voy a estar todo el año, enfocado en la gira Para que la gente diga, ¿cuándo, güey? Ay, era muy corto este video, chicos Era demasiado corta esa entrevista, así que vamos a sumarle otra Chicos, porque no puedo Dos minutos de entrevista, ¿no daba? Vamos a estar entrevistando a José Madero ¿Cómo fue hacer Aurora? No fue, o sea, es difícil producir una canción En totalmente acústica, una guitarra y una voz Sin que aburra al que escucha Cuando lancé Mercedes, que fue en enero de 2021, creo Yo estaba muy nervioso, porque era una guitarra y voz Nada más, dije, la gente va a estar esperando otra cosa Va a ser una canción toda acústica, van a decir que aburrido Y al contrario, o sea, fue una canción que Que pegó mucho dentro de mi público Y es un momento muy bonito en los conciertos Entonces, como que me entra una inquietud O me salió el capricho de hacer un EP totalmente acústico Basado en Mercedes No temáticamente, sino en el arreglo acústico Esa es que me va a rifar Entonces, dije, va a estar bien difícil no aburrir a la gente Con seis canciones acústicas Entonces, salgo con Flip Tam es con el que produzco mis discos y canciones Dije, lo clave aquí es no aburrir Tuvimos que traer elementos, como otra guitarra Oye, que de repente un órgano Para que le dé dinámica Entonces, fue un reto muy bonito Me gusta mucho a mí todo eso No me gusta decirle folk Porque no porque sea acústico es folk Pero son canciones con guitarra acústica Que no creo que estén hechas para un festival como este Porque el tiempo es muy limitado Tienes que escoger, hacer un balance entre canciones prendidas Y canciones más baladosas Y una canción acústica, siento yo que puede matar toda la vibra Que has construido Entonces, mejor las guardo para mis conciertos ¿Cómo elegís los temas de tu música? Normalmente, escojo los temas conforme me quitan El... Temas que me estén quitando el sueño Yo llevaba un tiempo queriendo sacar de mi sistema De la manera que fuera Hacer como una protesta En contra de la invasividad a la vida privada de los artistas O de las figuras públicas O de cómo se nos trata de punching bag muchas veces O sea... La gente está... La gente y los medios como que están al pendiente De cualquier movimiento en falso Para hacer como que una crucifixión pública, ¿no? En redes sociales Entonces yo digo que se me hace raro que no sea tema Que nadie hable de esto Que nadie de los artistas hablen Entonces dije... Voy a hacer unas canciones al respecto Entonces de eso se trata Son como el lado oscuro de la fama O el lado oscuro de ser artista Como la gente piensa que somos unos privilegiados Y que somos multimillonarios Y que tenemos todo lo que queremos Con nomás estirar la mano Y no es cierto Y somos como cualquier otra profesión Pero las dificultades de esta profesión Te llevan a cuestionar muchas veces De que si quieres continuar en ella Porque en mi caso He estado varias veces en la posición de ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué Porque yo no puedo O sea, o es mi salud mental O seguir en esto Entonces he decidido seguir Pero si es bien duro Y mucha gente no lo sabe Mucha gente lo hace menos Y no creo que sea justo Y nada más Es como una protesta O una... Echarle luz Para que la gente que lo escuche Sepa que existe ¿Qué es lo que te ha pasado? Me das de cuenta que es Tres ocasiones Las tengo bien, bien identificadas Donde dije Ya, ya no quiero hacer esto Y... En Inglaterra Es como una conversación Que le estoy mandando un mensaje a alguien Y le estoy mandando el mensaje a mis fans O a mi público De que este... Si pregunto Bien Tal cual Como dije siempre El camino a la música no es fácil No es todo color de rosas Como te lo pintan ¿Cuál es la historia detrás de Nueva Inglaterra? Diles que me fui de vacaciones Y que no voy a regresar en un tiempo Hasta que se les olvide Y ya como que mi ausencia va a ser que Ah no, pues desapareció el güey De eso se trata en Nueva Inglaterra ¿Puedes contarnos alguna de esas tres veces? Pues hay unas... Unas de esas tres que son muy personales Pero pues la más pública Pues fue lo de la firma de autógrafos O sea, eso fue un momento donde dije Recibí demasiado odio Pero... O sea, casi amenazas de muerte y todo Por una acción que creo que no merecía tanto Y dije, ¿sabes qué? Creo que esto... Pues ya se me salió de control Y ya la verdad no veo Cómo pueda yo recuperarme de esta Y tampoco quiero yo vivir Ir por la vida Siendo atacado por algo que no merece ser No merece recibir tanto ataque Hasta aquí llegué Y... Dejé que se enfriara el asunto Dije, no, ¿sabes qué? Voy a pelear por lo que es mi sueño Y aquí estoy ¿Tú estás a dejar a la libre interpretación Tus canciones? Normalmente hago eso En esta ocasión Por la naturaleza del tema Sé que nadie lo iba a agarrar Y yo estaba... Empecé a leer cuando recién salió Empecé a leer reseñas Y lo que... No que me haya molestado Pero lo que me empezó a hacer ruido Es que empezaron a decir Otra colección de canciones Donde habla de... De cómo no se siente... Cómo se siente Desadaptado Cómo no entiende su lugar en el mundo Y yo de que es que esto De esto no se trata Y que sabes que En esta ocasión Tengo que decir de qué habla Porque si no Van a empezar de que Ah, este güey otra vez Autoflagelándose Este güey tratando... Diciendo de que No merezco lo que tengo No... Entonces dije Sí tengo que decir de qué habla Normalmente se lo dejo mucho A la imaginación del público Pero en esta ocasión Sí tuve la necesidad De explicar ¿Qué opinas de la crítica Hacia tu trabajo? Algún día lo voy a entrevistar A mí no me gusta Que ranquen los discos Del artista que sean Y yo siendo artista Que empiezan a decir Que Pues el Yalo Pues sí Está más o menos Como Salmos Pero Pues no Le hacen competencia Al Carmesí Digo Es una opinión De miles Y digo De que ¿Por qué los están comparando? O sea Son álbums Que representan Una etapa Diferente en mi carrera O sea El Carmesí Fueron canciones Que hice desde el 2007 Que tuve la oportunidad De sacarlas en el 2016 Salmos Lo hice en una época Bien difícil En mi vida En mi vida sentimental Yalo Fue Toda una Combinación Del COVID De que cumplí 40 De que Pues Estábamos viviendo Como que Un trastorno social Como el encierro De la cuarentena Porque lo hice ahí Entonces Nace de ahí Entonces que digan Sí pues Salmos Está Está muy bueno Pero Yalo No le llega a los talones Es que Yalo es otra cosa No soy tan partidario De eso Pero sé que siempre va a existir Sé que siempre va a haber eso Y Pues ojalá Y mi mejor trabajo No haya llegado aún Oye Pepe Y como fue que decidiste incluir Los Malaventurados No Lloran En tu set De Pal Norte 2023 Yo no sabía Yo no estaba seguro Si incluirla De la noche a la mañana Se convirtió En la canción Más popular De Panda Cuando en su momento Nunca fue Tan popular O sea Era de que Todo el mundo Hablaba de narcisista Todo el mundo Hablaba de Si ten el quirófano De rojo Te ves bien Dije Puede ser buen momento Para revivirla Ahora que es tan popular Pues lo dije Puede ser que haya gente Que se ofenda Que diga Te estás colgando De la fama del grupo Cuando Lo he estado evitando Todos estos años Y luego dije ¿Sabes qué? Pues es mi canción Pues la hice yo Yo la escribí Yo la compuse ¿Por qué no la puedo tocar? Entonces dije La voy a incluir Sabía que iba a estar Muy fuerte el recibimiento Pero fue que O sea Nunca había O sea No me acuerdo Haber sentido algo así Como tanto grito Hacia mí Wow Tremenda entrevista Bien cantado Y sí ¿Por qué no puedo incluir Los temas de Pepe Si él ha escrito Sus temas Perdón Los temas de Panda A Pepe Si él Ha escrito sus temas Eso quería decir Y me trabé toda Estas entrevistas Porque cada vez Uno conoce más a Pepe Conocen más los temas Y esto es Padrísimo No tengo más nada De decir chicos Literal Estoy Con un hilo Porque quiero Seguir trayendo a Pepe Quiero seguir trayendo a Panda Pero de Panda no Mucho no encuentro nada Y de Pepe Puras entrevistas Así que nada Si ustedes tienen algo Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video De Pepe Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau, chau, chau Gracias por ver el video.